Yo estaba loco por encontrarte De la última vez que tú y yo terminamos No vuelto a verte y solo quiero de nuevo encontrarte Que yo me estoy volviendo loco Déjame volverte a ver una vez más por favor Que no ves que lloro por tu amor Que no ves que tiro el labio por verte Déjame volverte a ver una vez más por favor Que no ves que lloro por tu amor Que no ves que tiro el labio por verte Yo me estoy volviendo loquito por verte Baby solo vuelve Para que te lleváramos un beso de amor Recordando lo que tú y yo hacíamos Cuando hacíamos cositas raras en la habitación Y yo devorándonos queriendo hacer un cuerpo Yo estaba loco por encontrarte De la última vez que tú y yo terminamos Solo quiero de nuevo encontrarte Tan solo vuelve mi amor Llevo tanto tiempo buscándote Llevo tanto tiempo amándote Tan solo vuelve ya Para que tú y yo hagamos un beso de amor Tan solo dame la chance De tener una nueva oportunidad Quiero volverte a amar Y tú y yo siendo felices Nena ya no pierdas más el tiempo Déjame volverte a ver Me estoy volviendo loco Quiero verte en otro lindo rostro Yo busco y no te encuentro Solo busco la manera de volverte a ver Pero no te encuentro Y no apareces Oh no Pasé todos mis días buscándote Paso todo el día pensándote Paso todo el día soñándote Que tú vuelves conmigo Me estoy volviendo lógico Quiero tenerte de nuevo conmigo Quiero abrazarte y besarte fuerte Como antes lo hacíamos Que estabas loco por tenerte Quiero bajarte en las estrellas Llévate hasta la luna Contemplando tu bello rollo Ya no te mejores más Ya deja el pasado atrás Vivamos el presente Vivamos el presente Allá hagamos una nueva historia Nena ya no perdamos Maldimos Solo quiero verte Un instante Vuelvete a abrazar Y volvete a besar De ano De announced La producción Maeve aiyoruz De la producción Gracias por ver el video